Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo duerte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi buena edición Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor, la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender con el viento del mar Que lo dio luz a mi vida Ay, qué vida tenés pura Si tu amor no viviré Y en tus besos yo encontraba Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que lo dio luz a mi vida Y en tus besos yo encontraba Y en tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¡Gracias!